La cara linda y pa' que habla de su boca La nascarabesa de la que rebota Es atrevida a ser sapo y se le nota Y cuando baila con esa licra preta Se le mata Ay que rico titi Tu te mueves y se te maca Tu me tienes frito amigo Este bollero que en el municipio ha marcao Y a mi me tiene chivao Me tienen toda brrr Todo me lo tiene parado Me tiene arrebatado, me tiene todo chivao Me tiene como un perro diciéndole jao Me tiene como un gato diciéndole miao Y como el chivo me tiene diciendo déjame pa' Tu totala Ay que rico titi Tu te mueves y se te maca Tu me tienes frito amigo Tu me tienes frito amigo Tu totala La cara linda y pa' que habla de su boca La nascarabesa de la que rebota Es atrevida a ser sapo y se le nota Y cuando baila con esa licra preta Y cuando baila con esa licra preta Se le mata Toda Toda Cuando baila Se le mata Cuando baila Que se le mata Se le mata Se le mata A la totala Y bobo Le hiciste un amarro a la pieza La guaje que te noto diez A Te ríe a mí Que tú besas Me paga con la gana Esa Esa Cuala 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 Tu me tienes frito amigo Cuala 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 Marido con el cugo Tari Fue a Miami Viendo Que le iba a rango Camarra en hasta su pieza La gola Macamango Y tra 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 Richa Transipolo Y yo no le rugue Babode 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 Que dice Rana le la usa Hasta que todo está bebo De ahí Y es Raulito Que le entra a la dimba Y Ernesto Loza Marla Ferranti Se le mata A la Baila Una diosa Ya Una diosa De la Pianda B liquido Y Y Y Y Y